Oración para superar mis problemas. Amado Padre, hoy me presento ante ti para decir gracias. Porque tú me has dado vida, tengo voluntad, tengo mi fe. Y porque sin importar las circunstancias que me rodean, tengo el valor y las ganas para seguir adelante. También tengo la dicha de saber que siempre ha sido tu mano la que me sostuvo en el ayer. Y es la misma mano que me sostiene hoy. Y la misma que me sostendrá en el día de mañana. Me postro ante tus pies, con un corazón derramado ante ti, lleno de esperanza, para elevarte una oración muy especial, Padre. Tómame de la mano y ayúdame a superar estos problemas que en mi poder no he podido superar. Tú eres el Dios que abre camino donde no hay camino. Padre, te confieso que yo no he podido. Y por esto hoy me arrodillo ante tu presencia para admitir mi debilidad y depositar mi fe y mi confianza en ti. En ocasiones se presentan ante nosotros situaciones difíciles que han puesto a prueba carácter y nuestra valentía. Pero sé que detrás de lo que hoy parece una gran dificultad pronto se asomará una enorme bendición. Muchas veces no comprendo pero aunque no pueda comprender confío mi vida en tus manos. En este momento cierro los ojos respiro hondo y te digo Amado Padre sé que todo lo que está sucediendo es parte de tu plan. Solo te pido, mi Padre que me des las herramientas la sabiduría y la capacidad para salir adelante en tu poderoso nombre. Y aunque algún día las cosas no hayan salido como yo esperaba nunca abandonaré mi fe en ti pues confío en tu promesa de que siempre habrá un nuevo amanecer lleno de esperanza y que mi victoria puede estar más cerca de lo que me imagino y que debo seguir adelante con ilusión pues las mejores cosas de la vida vienen cuando uno confía en ti y requieren un esfuerzo y la valentía que todos recibimos de tu presencia. Padre escúchame humilde oración y respóndeme a tu tiempo perfecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video